Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de algoritmos. En este video vamos a resolver el ejercicio número 4 del capítulo de estructuras condicionales y este ejercicio nos pide lo siguiente. Mira, nos dice leer dos números, si son iguales, esos números, que los multiplique. Si el primer número es mayor que el segundo, que los reste y si no, que los sume. Y me pide, por favor, hazlo en pseudocódigo. Ok, lo primero que vamos a tener que hacer es pedirle al usuario dos números. Y ahora, dependiendo de cuál sea el valor de esos dos números, tendremos que hacer condicionales para ver si son iguales, para ver si uno es mayor que el otro, o caso contrario de todo ello, ¿verdad? Y cada vez que se cumpla un cierto condicional vamos a tener que hacer una acción, como es el caso de multiplicar, restar o sumar. Bien, no se ve tan complicado este ejercicio número 4, pero nos vamos a ayudar para resolverlo, nos vamos a ayudar de los condicionales anidados. Bien, que ya vamos a ver el concepto en un momento. Vamos a resolver este ejercicio en PSINTS, así que vamos hacia allá. Bien, lo primero que vamos a hacer, como te dije hace un momento, es definir los dos números que vamos a tener que pedirle al usuario. Yo lo voy a poner simplemente como NUM1 y NUM2. Ok, lo voy a definir como reales, ya, para que el usuario pueda poner los valores que se le antojen, ya sean enteros o con coma decimal. Muy bien. Ahora, vamos a pedirle al usuario, ven con un texto en pantalla, y le voy a decir que me digite dos números. Bien, digite dos números. Perfecto. Y los vamos a leer en una sola acción con NUM1 y NUM2. Muy bien. Yo ya tengo entonces los dos números que el usuario me ha digitado, ya los guardé dentro de sus respectivas variables. Excelente. Ahora, vamos a ver lo que me indica el ejercicio. Me dice, si esos números son iguales, ¿sabes qué? Multiplícalos. Ok. Entonces, mira, voy a crear una nueva variable aquí, que se va a llamar resultado, y voy a utilizar un condicional para darme cuenta si ambos números son iguales o no. Bien, entonces vamos a decir, si NUM1 es igual a NUM2, entonces, bien, como ves aquí, si NUM1 es igual a NUM2, ¿qué tengo que hacer? Debo multiplicar dichos números. Entonces, el resultado va a ser igual a NUM1 por NUM2. NUM2. Muy bien. Como ves, hasta el momento, hasta aquí, ya tengo resuelto el ejercicio NUM4. Qué sencillo, ¿verdad? Si eran iguales, lo que estoy comprobando aquí, que los multiplique. Aquí, vamos a poner. Bien, si son iguales, bien, si son iguales, Entonces, multiplicamos. Perfecto. Ahora, continuemos con el ejercicio. Nos dice, si el primero es mayor que el segundo, restémoslos. Ok. Entonces, si el número 1 es igual al número 2, lo multiplicamos. Y si no, bien, caso contrario, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobar si el número 1 es mayor al número 2. Entonces, aquí, si número 1 es mayor al número 2, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tenemos que restarlos, ¿verdad? El resultado va a ser igual al número 1 menos número 2. Y aquí vamos a poner. Ok. Vamos a poner. Si el primer número es mayor, los restamos. Ok. Y caso contrario, es decir, si no, bien, si no, pues, el resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Bien, que es lo que me pide aquí. Y caso contrario, los vamos a sumar. Bien. Ahora sí, vamos entendiendo todo lo que acabamos de hacer aquí. Primero, si número 1 es igual a número 2, los multiplicamos. Y se finalizaría con todo el proceso, ¿verdad? Ahora, si no son iguales, venimos al caso contrario. Y dentro de este caso contrario, dentro de este si no, como ves, hay otro condicional. A esto se le conoce como condicionales anidados. Que no es más que un condicional dentro de otro. Ok. Y, pues, como ves aquí, si esto no se cumple, bien, si esto no se cumple, viene al caso contrario. Y en el caso contrario, encuentra otro condicional en el que va a comprobar si número 1 es mayor a número 2. Si lo es, pues, lo restamos. Y si esto no se cumple, pues, entonces, lo sumamos. Bien, que es precisamente lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Y ahora, claro, me faltaría simplemente poner un mensajito aquí. Y le vamos a decir que el resultado es, y lo concatenamos con el resultado. Muy bien. Esto está bastante sencillo de entender. Ahora, de todas formas, vamos a hacer una ejecución paso a paso para que tú veas cómo es que se va ejecutando este ejercicio número 4. Que en sí, pues, ya estaría completo. Vamos a ejecutar paso a paso, entonces. Clickeamos aquí en los piecitos. Le vamos a dar pausar. Y vamos avanzando paso por paso, ¿eh? Pausamos. Bien. Y ahora sí me va a pedir que digite los dos números. Y a ver, ¿qué te parece? Digitemos 5 y 5. Enter. Muy bien. Se ha guardado los dos números. Hasta ahí excelente. Como ves, la ejecución del programa está aquí. Va a comprobar número 1, que es 5. Es igual a número 2, que también es 5. Pues, claro, es igual. Así que si avanzamos un paso, como ves, ha comprobado que esta condición es verdadera. Por lo tanto, entra en el condicional. Entra aquí y me va a multiplicar los dos números. Y ese valor lo va a almacenar en resultado. ¿Ok? Y si avanzamos un paso más, como ves, estaba aquí hallando el resultado de la multiplicación y automáticamente se va hasta el final de todo el condicional. Y si avanzamos un paso más, me va a imprimir que el resultado es 25. Como ves, se ha dado cuenta que ambos números son iguales. Por lo tanto, según lo que me indicaba el ejercicio, habría que multiplicarlos. Los ha multiplicado y me está mostrando el resultado. Bien. Si avanzamos un paso más. Ejecución finalizada. Muy bien. Ahora, vamos a comprobar una vez más. Bien. Y que avance hasta aquí. Aquí, lo pausamos. Avanzamos un paso más. Y bien. Ahora, nuevamente, vamos a digitar dos números. ¿Qué te parece? El 8 y el 3. Si le damos Enter. Va a comprobar. Número 1, que es 8. Es igual al número 2. Bien. Que el número 2, pues, es 3. Claro que no. No es igual, ¿verdad? Así que, si avanzamos, como ves, no se cumple este condicional. Por lo tanto, no entra dentro de él. Sino que se va al caso contrario. Y en el caso contrario, va a evaluar el siguiente condicional que tiene pegado. Si número 1 es mayor a número 2. Que en este caso, 8 es mayor a 3. Esto sí se cumple. Así que, como ves, va a entrar ahí en ese condicional. Me va a restar. Bien, vayar la resta de 8 menos 3. Lo va a almacenar en resultado. Y luego, finalizaría con este primer condicional que estábamos aquí. El condicional dentro. Y si avanzamos, pues, finalizaría ya con el condicional externo. Y luego me va a mostrar la resta. Bien, que el resultado es 5. Muy bien, avanzamos. Y ejecución finalizada. Excelente. Vamos a hacer una última prueba para que tú veas lo final ya. Que se pruebe también. Pausamos. Bien, ejecutamos. Y, pues, ahora vamos a digitar dos números. ¿Qué te parece el 5 y el 9? Bien. Y si le damos Enter, pues, lo primero que va a hacer es comprobar. Ahora, ¿estos números son iguales? No, 5 y 9 no son iguales. Así que se va al caso contrario. Ahora, ¿el primero es mayor al segundo? No, tampoco. Así que se va al caso contrario de este condicional, del segundo. Y, pues, ahí, como es un caso contrario ya, no tiene nada que valorar. Así que solamente entra en él. Y, pues, se van a sumar. Ahora, finaliza con el condicional de dentro. Finaliza con el condicional de fuera. Y luego me va a mostrar el resultado que sería la suma de ambos. Muy bien. Ejecución finalizada. Muy bien. Como ves, ya tenemos resuelto el ejercicio número 4. Ya aquí has visto lo que es, pues, un concepto bastante interesante, ¿verdad? Que es utilizar un condicional dentro de otro. Muy bien. Espero que este ejercicio número 4 te haya gustado. Me hayas entendido. Estoy totalmente seguro que sí. Porque está fácil, ¿verdad? Está sencillo. Espero que ya estés entendiendo muy bien cómo utilizar los condicionales. Recuérdala. Poner la condición. Y cada condición siempre te debe devolver un valor lógico. Es decir, o verdadero o falso. En todos los casos que hemos estado viendo, siempre te devuelve un valor lógico. Como en este caso. Número 1 es igual al número 2. Esto puede ser o verdadero o falso. ¿Cierto? Número 1 es mayor al número 2. Esto puede ser o verdadero o falso. ¿Ok? Bien. Entonces, el ejercicio número 5 te lo voy a dejar a ti para que puedas resolverlo. Te lo voy a poner antes de finalizar este video. Y además recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo video del curso de algoritmos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.